Hoy vamos a hablar de la nueva línea de René Furtérez para el cuidado capilar, que sería Sublime Carité. En primer lugar tendríamos la mascarilla nutritiva alisadora. Está enriquecida con manteca de carité, como la propia línea, específica para cabellos muy muy secos, de la raíz a las puntas. Se podría utilizar tanto en cabellos oscuros, castaño claro, rojo castaño, rojito gris, blanco, rubio natural o rubio con mechas, en todo tipo de cabellos. Pero sobre todo lo importante es que sean cabellos secos o muy secos. Luego tendríamos el shampoo, que desde mi punto de vista es un paso muy importante elegir un buen shampoo adecuado a las necesidades de tu cabello. Este tiene doble acción, es dos en uno, para hidratar y disciplinar el cabello. Como decía antes, tanto de la raíz a las puntas. Vamos a aportar los activos necesarios para cabellos secos o muy secos, porque por ejemplo la manteca de carité va a reforzar la película hidrolipídica para una protección óptima del cabello y el cuero cabelludo. Pero esto va a ser óptimo para cabellos secos, no a lo mejor tanto como para cabellos grasos. De ahí la importancia de elegir bien el shampoo. Y por último tendríamos la crema de peinado profesional ligera disciplinante. Como su nombre indica, principalmente te va a ayudar a facilitar el peinado, pero también va a proteger del calor hasta 230 grados. Lo mantiene hidratado y ayuda a eliminar el encrespamiento. Son tres productos que te ayudarán a devolver el brillo y la fuerza de tu cabello seco de raíz a puntas. Son tres productos que te ayudarán a devolver el brillo y la fuerza de tu cabello seco de raíz a puntas.